Vamos con tres noticias del Barcelona. La primera, el nuevo paso de Lewandowski hacia el Barcelona. No es un secreto para nadie que Robert Lewandowski quiere marcharse del Bayern de Múnich en este verano. El futbolista lo ha reconocido y su agente ha insistido en buscar una fórmula para que el Bayern Múnich acepte una vía de escape. Tiene como gran prioridad jugar en el FC Barcelona que estaría dispuesto a hacer grandes esfuerzos económicos para hacerse con sus servicios. De momento no hay luz verde. El cuadro múnichés ha avisado en unas cuantas oportunidades que no le dejará salir este verano y que debe cumplir su contrato hasta el verano de 2023. Hassan Saleh Hamidzik, director deportivo del club, ha sido el último en anunciarle en declaraciones al canal televisivo Sport One. Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá. No vamos a hablar de cosas internas, ofertas, etc. Todavía le queda un año de contrato. Su entorno, sin embargo, sigue insistiendo. Pini Zahavi, representante del Internacional con Polonia, ha dejado claro este domingo en unas declaraciones a Bale que el Bayern es historia para el jugador y que seguirán insistiendo en conseguir una salida en los próximos meses para Lewandowski. El Bayern es cosa del pasado, añadiendo que el polaco tiene la oportunidad de unirse al club con el que siempre ha soñado. ¿Por qué privarlo de esta oportunidad? Zahavi insistió en que el jugador de 33 años tiene la firme intención de abandonar el Allianz Arena y que la relación con el club múnichés está completamente rota. Lewandowski quiere irse este verano, ni a él ni a mí nos importa el dinero. La verdad es que hace varios meses que no se siente respetado por sus dirigentes. El Bayern no ha perdido a Lewa, solo como jugador, sino también como persona. La molestia es absoluta, sobre todo después de las múltiples declaraciones de los directivos del club germano destacando que no le dejarán marchar hasta el próximo verano. En realidad, no tenía intención de hablar en público. Tengo mucho respeto por un club histórico como el Bayern, pero no pude evitar reaccionar ante las últimas declaraciones del club. Sentenció. Por tanto, Lewandowski, que lo tiene muy claro, vamos a hablar ahora del último trueque del que se habla entre el Barcelona y el Manchester City. El Barcelona acaba este domingo la temporada 21-22, pero lleva ya varias semanas pensando en la 22-23. Lo hace Xavi y lo hace Alemany en la planificación deportiva. Sabe el conjunto azulgrana que ha de cuadrar primero las cuentas para poder fichar. El principal objetivo es hacerse con Robert Lewandowski, pero no es el único. Indicó Sky Sport que para poder fichar. El Barcelona está intentando deshacerse de Frenkie de Jong y que le ha ofrecido un trueque al Manchester City. El club azulgrana ha puesto al centrocampista neerlandés sobre la mesa para hacerse con los servicios del Bernardo Silva, el jugador, al gusto de Xavi Hernández, con un trato exquisito de balón. El portugués acaba contrato con el Manchester City en junio de 2025. Es por ello que será difícil sacar al futbolista luso de la plantilla de un Pep Guardiola que le tiene en una alta estima. Por tanto, opción para que de Jong vaya a la Premier League, al Manchester City. Vamos a hablar ahora de Dembélé, que he visto las fechas en las que estamos. Está muy cerca de salir. Habló sobre ello Mateo Alemany. El director deportivo Mateo Alemany pasó por Movistar Plus para contestar a unas preguntas sobre la actualidad más directa del mercado de fichajes y los rumores. Sobre lo último, la decisión de Mbappé. Alemany dijo que no es problema del Barcelona y que es del Real Madrid. En cuanto al aterrizaje de Neymar en Barcelona, el directivo aseguró que no sabe nada. El que abandonará al Bayern es Lewandowski, que también está vinculado al Barcelona. Nosotros sabemos lo que tenemos en la cabeza para este verano y estamos trabajando ya para ser el mejor equipo posible. Refiriéndose a Dembélé, pues aseguran que tiene un pie en Francia. Alemany indicó que su futuro lo sabrá él y sus agentes. Lo sabrá él y sus agentes. Yo tengo mi propia opinión personal sobre este asunto, pero no viene al cuento. No hay noticias suyas, igual que en los últimos seis o siete meses. Continuó.